Mándete más edT, mándete, 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 ¿Cómo? Una mano en área per la música, recé. Una mano en área per la wai, conme que se me cua. Una mano en área para,ம, poco, cũng, es nada mal. Una mano en área per la musica, recé. Una mano en área per la injustice, recé. Una mano en área para,aho, que se me cua. Una mano en área para, оно para, tackling, sortie. Mario Guerrero, Mario Guerrero. Mario Guerrero, todo él te tranquero. Y ahora con las malas temáticas sí quien la conoce Say yeah, say yo, say yo, say yo Ya original, oh yeah, hey Quisera volver a la cultura de la cultura de mi casa No de mi car, quiso que te hagan por ti Quisera volver a la cultura de la cultura de mi casa No de mi car, quiso que te lloran por ti Me hacen a la meta, no la puedo negar Lo soco me da la medida, que tú dices, marcha Arranca se vigoran en el comando, salga papel Un gato escondido y me pregunto por qué Por qué, si no teníamos arrua de ti No te puedo hacer que te luego te perdí Yo creo que yo no entiendo con los focos de Dios Evitar esta volta y me apagas Escondo el amor con ti y ador Toda la cosa es día por ti Y pensarán en mi ambas a la cosa de ti Ahora solo me quedan A ellos, yo no entiendo con los focos de Dios Y me apagas